Hoy en Regala Siempre Amor les mostraré el paso a paso de esta Spider Box Se trata de esa cajita explosiva, cuando la abrimos la parte interna se ve de esta manera Tiene esta bonita decoración y espero que a ustedes también les guste muchísimo Aquí les dejo el paso a paso, los materiales, también preparé la plantilla de imágenes Para que puedan descargarla y decorar su propia cajita Comencemos Para la base principal de nuestra cajita necesitaremos una pieza en cartulina de 45 cm x 45 cm Esta pieza es cuadrada y por lo tanto vamos a dividirla en 3 partes iguales Entonces hacemos marcas cada 15 cm y nuestra pieza va a estar dividida en 3 partes iguales Cada una de estas partes va a medir 15 cm Por eso como yo tengo esta regla que es larga Yo voy a hacer marcas a los 15 y 30 cm Dos marcas tengo que hacer Estas marcas las uno con líneas Y miren, aquí ya tengo esta pieza dividida en 3 partes iguales Rotamos la pieza Y de este lado hacemos exactamente lo mismo Vamos a marcar a los 15 y 30 cm y unimos con líneas Así es como nos tiene que quedar la pieza Nos ha quedado dividida en 9 cuadritos como lo pueden notar Como siguiente paso En los 4 extremos O sea en estas 4 esquinas También vamos a realizar estas líneas Las cuales serán diagonales Ya con estas marcas podemos decir que ya tenemos lista la pieza para armar nuestra cajita Pero para hacerlo vamos a marcar con ayuda de nuestra regla y tijeras Todas las líneas que hicimos Vamos a marcar muy bien el doblez Miren que yo estoy pasando primero la tijera y la regla Y luego estoy con la mano ayudándome para que se marque mejor el doblez Este paso es súper importante Porque de eso depende que nuestra cajita se pueda armar correctamente No olviden también remarcar el doblez de las líneas diagonales que hicimos Estas también es muy importante que las marquen súper bien Porque como les dije anteriormente Gracias a este paso vamos a poder darle la forma de cajita a esta pieza de cartulina Marquen bien el doblez de estas líneas diagonales también Ya con este paso podemos armar nuestra cajita Lo haremos de la siguiente manera Estoy remarcando una vez más ¿Qué vamos a hacer a continuación? Si pueden notar que aquí en las esquinas están las líneas diagonales Este piquito lo vamos a introducir hacia adentro Con mucho cuidado Quizás al inicio se nos haga un poquito difícil Pero si lo podemos lograr Miren aquí ya ha cerrado el primer lado de nuestra cajita En los otros lados haremos exactamente lo mismo Todo depende de que estas esquinas las introduzcamos hacia adentro Esta línea diagonal va hacia adentro con mucho cuidado Y como pueden notar aquí ya se ha formado la segunda esquina de la cajita Vamos a hacer lo mismo con las otras dos partes que faltan Miren aquí ya está la tercera Y por último la cuarta esquina Y ya podemos decir que está lista la forma de nuestra cajita Vamos a hacer una prueba para que ustedes puedan notar como si queda la forma de la cajita Tiene que quedar la pieza cuadrada Miren aquí está la pieza cuadrada Así pueden notar como se ha formado nuestra cajita Ya podemos empezar con la decoración Para ello yo corté estas piezas Cinco piezas de 14 por 14 centímetros Hice tres piezas azules Y dos en color roja Porque voy a hacer de esta decoración No se olviden de quitar las marcas de lápiz Y que vamos a hacer a continuación Vamos a borrar también las marcas de las líneas diagonales que hicimos Y aquí voy a hacer una medida Voy a hacer la línea diagonal Pero esta línea diagonal va a llegar hasta el centímetro 16 Aquí ya voy a formar las telarañas para la cajita Marcamos 16 centímetros en esta parte Son tres líneas que yo hice Si pueden notar Igual ya voy a repasar con un marcador blanco Para que ustedes puedan ver mejor las líneas Yo hice tres líneas Miren Aquí hay tres líneas diagonales La del centro me guié por la línea diagonal que ya estaba ahí ¿Se acuerdan? Esa ya la hicimos Y las otras dos Calcule la mitad de ese espacio que quedaba ahí Y miren como estoy haciendo la telaraña Yo la estoy haciendo de esta manera Pero si ustedes la pueden hacer mejor O tienen otra idea para hacer la telaraña También la pueden hacer Pero yo la estoy haciendo de esta manera Y miren Ya voy rellenando lo que es la parte interna de la telaraña Y este mismo paso lo voy a repetir en las cuatro esquinas Si pudieron notar Como solo guiándonos de la línea diagonal que ya habíamos formado Yo hice este dibujo Parece un poco complicado Pero en realidad no lo es Aquí voy a repetir nuevamente el proceso Me guío de la línea diagonal Calculo la mitad para las otras dos líneas diagonales Relleno las telarañas Y cierro esta parte de aquí Y miren Aquí ya está la segunda Por acá estoy haciendo la tercera Y la cuarta Ya están listas las cuatro telarañas Una en cada esquina ¿Qué haremos a continuación? Vamos a recortar esta forma de la telaraña Tenemos que quitar ese espacio negro que nos sobra Luego de la telaraña Y miren Así es como nos tiene que quedar Aquí estoy recortando una de las esquinas Vamos a repetir el proceso Para las cuatro esquinas Y aquí está el resultado Así es como nos queda La decoración de nuestra cajita En la parte interna Ya podemos empezar a agregar las imágenes y frases Para ello yo preparé esta plantilla de imágenes La encuentran en la cajita de descripción Ya están de acuerdo a la medida que se necesita para la cajita Ya las estoy colocando de esta manera También voy a agregar frases Voy a hacer la decoración de frases Usando la técnica que estoy utilizando últimamente Que es la de escribir las palabras en otro color de cartulina Y recortar por el contorno Voy a hacer algunas frases Palabras Les cuento que me gusta muchísimo Como esta nueva técnica de decoración que estoy utilizando Estas letras dan un toque diferente a nuestra decoración Y miren como va quedando En la misma plantilla también van a encontrar Estas cuatro caritas redondas Las recortamos y doblamos por la mitad Estas caritas redondas Van a ir en todas las esquinas de la cajita Son cuatro Entonces justo donde se marca la línea diagonal Ahí vamos a pegar la línea que doblamos de la imagen Porque justo ahí se va a doblar nuestra cajita ¿Verdad? Para poder cerrarla Vamos a realizar ahora la tapa de la cajita Para ello cortamos una pieza en cartulina De 23 centímetros y medio Por 23 centímetros y medio Y en cada uno de los lados Vamos a medir 4 centímetros Medimos 4 centímetros y unimos con una línea Aquí está nuestra primera marca Son cuatro líneas en total que nos deben quedar Recuerden en cada uno de los extremos Marcamos 4 centímetros y unimos con línea Esta sería nuestra segunda marca Acá en la parte de abajo la tercera marca Y arriba la cuarta marca Ya les muestro como queda Ya tengo listas las cuatro marcas Miren como queda la pieza Con ayuda de nuestra regla y tijeras Vamos a marcar el doblez de estas cuatro líneas Como ya se los he dicho anterior Cuando marcamos bien cada doblez Eso permitirá que nuestra pieza quede de la forma esperada Aquí también tiene que quedar como un cuadrito Para formar la tapa de la cajita Con lápiz les estoy marcando Estas cuatro líneas pequeñas Donde vamos a recortar Al momento de recortar estas cuatro líneas pequeñas Nos van a quedar cuatro pestañitas Miren si yo las doblo de esta manera Aquí tenemos cuatro pestañitas ¿Verdad? Entonces al llevarlas Hacia adentro Ya se va a formar nuestra tapa Va a quedar lista la tapita Con marcador blanco Les voy a marcar esta parte Que es donde aplicaremos la silicona Distribuimos bien el pegamento Y vamos cerrando cada una de las pestañitas Cada una de las esquinas Y ya al momento de pegar todas estas pestañitas Ya nos quedará lista la forma de la tapita Para nuestra caja Miren como al momento de ir cerrando cada pestañita Ya queda lista cada esquina Seguimos decorando la parte de afuera Para ello corté cuatro piezas de 14 por 14 centímetros En cada uno de estos cuadritos Estoy dibujando telarañas Como de esto se trata la decoración Por eso lo estoy haciendo de esta manera Y en el centro voy a pegar un corazoncito Este mismo paso lo haré en las cuatro piezas Y aquí está el resultado Para la tapa haré la misma decoración Pero aquí voy a cortar un cuadrito de 15 por 15 centímetros Coloco la tela araña Y un corazoncito con una pequeña frase Ahora sí a pegar las piezas En la parte de afuera de nuestra cajita Verifiquen que los corazoncitos Queden hacia la dirección correcta Ya podemos decir que está lista nuestra cajita Miren lo bonita que ha quedado Vamos a cerrarla con mucho cuidado Como pegamos aquí las caritas redondas Puede que se dificulte un poquito Pero simplemente tenemos que volver a presionar Y miren vamos cerrando Y verificando que la tapita quede correctamente Aquí ya se han formado dos de las esquinas Por acá la tercera esquina Y la última Aquí está el resultado Colocamos la tapita Y podemos decir que ya queda listo Nuestro regalito Podemos personalizarlo a nuestro gusto Y miren como la tapita Ha encajado correctamente en la cajita Espero que les haya gustado muchísimo Este video tutorial Y que se animen a hacerlo No olviden escribirme en los comentarios Que tal les pareció esta idea Y muchas gracias por el bonito apoyo A quien regala siempre amor Nos vemos pronto en un nuevo video ¡Gracias!